No paré mi vida entera por sacarte de las manuras No paré con tu condena en este mundo que será rumba Dame un poco más de tiempo que no me mueran, hoy yo lo daré Para mostrarte el cielo entero, las nubes contigo me recostaré Y nos colamos a la brisa y navegamos con el cielo ¡Suscríbete al canal!